Paso a paso, Luz María acude todos los días al comedor comunitario en busca de su alimento. El programa Alimentando Sonrisas atiende a 20.000 caleños a diario, pero la meta va a ser. Cuando llegamos a la administración, con el alcalde Mauricio Armitage, encontramos 46 ollas comunitarias funcionando. Entonces pasamos de atender un poco más de 4.000 personas, hoy estamos atendiendo cerca de 20.000 personas. Y la apuesta es que al final de este gobierno, por lo menos estemos atendiendo el doble, siquiera unas 40.000 personas. No solamente le estamos dando el alimento a las personas, alimentando su cuerpo, entregando calorías, entregando valor nutricional, sino que también estamos haciendo un trabajo que les permite también el fortalecimiento de su espíritu, el fortalecimiento de su alma. En el caso de la señora Luz María en Puerta del Sol 1, es un caso de esos que te llenan el alma de satisfacción y que te dicen que vamos por buen camino, porque es gente que no tiene ninguna posibilidad. Yo le digo a mi hijo, fíjate que en el comedor me quieren, me dicen abuelo y me tratan muy bien. Cali Progresa Contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.